A ver, hola, locos. No sé si esto lo publicaré, ¿no? No estoy en directo, pero estoy en directo. Sí, no. Es el que, bueno. Hola. Bueno, no estoy en directo, aunque el grabo, por si acaso, ¿eh? Interesante. Bueno. Ya descubrí lo del accesor. Gracias a un vídeo. Es que es serio. Mira, este es mi gato. Horus. ¿Por qué? Porque me sale de los cojones. Ya sé que... La diosa carta es... Bueno... No, no, no. Un puzle. No, ve. Joder. Tengo cariño, ¿eh? Que... Que pongáis aquí cerosos. Es broma, puto. Joder. No se lo veis todo en serio, ¿eh? Ah, o sea, o sea, o sea Se lo veis todo muy en serio, ¿eh? Seguramente, ¿eh? Son esas personas que se sorprenderís Por un gatito, ¿eh? Un gatito me ha mirado sin mi permiso Le voy a denunciar Por acoso sexual ¿Os imagináis? Yo me paro el culo No sé dónde poner los perenales Sinceramente Hay cosas que ni siquiera sé dónde ponerlas, ¿eh? Os reputo, juro Bueno Se son unas pocas cosas Y ya Algo que quisiera hacer Algo que quisiera hacer Es Básicamente Enseñar las cosas Oye, no he dejado el Sí, pero tú, ¿eh? Sí, tío, a lo mejor enfrentarme al drogo, pero O sea, aquí tengo Un pico de netherite Por reparación y rompería Un filo 5 Y aspecto de gisni 2 Bueno, es que la eficiencia No sé por qué me sale tan fácilmente Yo a ver si puedo conseguir Mejores Mejores Un poco es que sea La mejor Y no te cae el mundo, ¿eh? Solo me salen 26 niveles Está en nivel 26 Mira, yo que sé Esto Está en 27 niveles Y no tengo 27 niveles A que suerte marina No está mal, ¿eh? Cuidado Esto sí que no tiene ¿Por qué me pone El escudo Sin protección? Si te he ido La prohibiría Te lo juro, ¿eh? Que después se la prohibiría Bueno Digamos, por ejemplo El hacha No sé El hacha Es que no puedo echarle más Tendría que quitárselo No sé si renta A ver si renta Creo que la prohibiría es 3 No rentaba mucho ¿Tengo libros? Sí, habría cumplido libros Reparación, reparación Y la prohibiría es 3 5 de expresiones Bueno, no, no Para acabar No sé No sé Hace 5 o 27 niveles ¿No? O eso Con secolibros ¿Qué pasa? Necesito 27 niveles Para eficiencia Tengo para Sol de marina Joder Yo con la suerte que tengo No lo que no consiga A ver, esto no sé De qué me sirve Tiene hasta estas cosas De trigo Una toma por culo Os enseño Una mini base secreta Que está Enfrente de pica Las cosas que tengo que enseñaros En el resto Bueno, empezaré aquí No sé A hacer un bunker O aquí Hacer lo del sol negro Si es que Existe aquí El sol negro Claro De momento No Le he pensado Porque bueno No tengo razones Para hacer el sol negro Así que En este sitio Tampoco tenía razones Simplemente Si es el sol negro Coloca me salen Los cojones Mira si es Igualmente la cosa Sí, sí Necesito un arco Para reparar este Pues añadir No, no No puedo Añadir La espacione Uy Te doy Pasó Creo que no le he dado Ni una Si voy a lograr No Asalto No Ven En serio Es una cosa Que Yo soy muy malo En el Minecraft Y no es una puntería Es la orientación Soy muy malo Orientándome Vale Esto me sirvió Para hacer libros Vale A lo mejor Puedo conseguir Unos Deficiencias Con los libros Pues tenemos Y también Praticando Con las pociones Y demás Si es alguna Por eso Por eso No canto Y tener Un abrazo En esto Un poco más suficiente Con Con observadores Pistones Bla 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 Pero yo prefiero Que sea más Manual Digamos Vamos a hacer El papel Creo que también Tengo bastante Cuero Creo Tengo vacas Bueno Es medio para puré Lo deje así Bueno Para que no Dejara Yo tengo aquí Libros Aquí los libros Y voy a hacer papel 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 Con estos papeles El cuero Que tengo Aquí no tengo Cuero Ok Aquí tengo Cuero Eh La idea Si mato Una vaca Me llevo El cuero Y hago Pip 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 Lo tengo que buscar Mentalmente Por otra cosa Mirad eh Tantas cosas Que tengo Ah Vamos a por Eh Bueno Yo no sé Si tengo O no Me da igual Ah Es tu Carbaca Con los animales Esta es mi casa Si tienes que hacer Una parte Debajo Por eso Yo quería hacer Eso también Tampoco sea Muy grande Vale Aquí hay No Aquí hay No Horus Aquí hay Cuero No Y aquí Pues Estás Coño y nueve Ok Esto es que No veo Eh Uno Y aquí Sé que no hay Y aquí Sé que Tampoco Así que Hacer libros Aquí Bueno eh Ahora Veintisiete Tampoco Veintisiete Vale 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 A ver ¿Quién me da el primer libro? No me da la atención No sé por qué sirve la atención Pero vale Acá demora Bueno Voy a intentar conseguir Veintisiete niveles Luego ya Vamos Más Más Veintisiete niveles Luego ya hablamos Ah No tengo servicio O mira Aquí Aquí Podría Tampicar Horus Guapo A ver ¿Dónde puedo conseguir Niveles? ¿En la mina O cazando? Que bueno Ya estoy Día Es como Espera Aquí Pienso Estaba Caen tanto Cosas Yo tengo La memoria Como un pez No me olvida Si hay cosas A ver Cocina Que también Dan niveles Tengo Cristal No sé por qué Pero vale Ok No me he hecho A guardar el cristal Está todo lleno Vamos a esperar Entonces aquí Entra un gripper Y acá ¡Bum! Los grippers Son ninjas Y los ninjas Me tiran De las tres Y mi madre Me manda una foto ¡Uf! Son normal Son normal No podemos pasar por ilegal La policía Escucha Que es lo único que da más Si es de noche Yo voy a ir a cazar Cosas que no sé No sé cuándo va a ser de noche No, please Ojalá se pudiera dormir El día Con carma la encilla Blah, blah, blah X tiene tres años Tú tienes tres años Sí ¿Tienes tres años? Sí ¿Tienes tres años? Sí Esto tiene tres años Esto tiene tres años Esto tiene tres años Dos Dos ¿Qué tiene? Dos ¿Listo? Esta, tres. Esta, uno. Tres. 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 Uno. Tres. Vale. Sí, yo sé que puse aquí una cosa que no ofrece. No, no lo va. Además que no se mía casi con esas tres. Ah, voy a subir esto aquí. ¿Cómo se hacía? Bueno, de las lágrimas de gas. Lo suyo. Es lo único que ha funcionado a la regeneración, ¿no? No, no. Hago así. A ver. Uf, no, mira. Ojo, la esquina de mi madre. Madre mía. Qué gilipollas. A ver, voy a buscar. Alquimia, ¿eh? Alquimia. ¿Qué hay lágrimas de gas? No me acuerdo. Bueno, sé que tengo que... Regeneración, ¿eh? Es decir, regeneración. Vale. Regeneración 2 o regeneración extendido. No sé qué diferencia hay con regeneración 2. Es lo único que se hace. Solo tengo una lágrima. Así que voy a coger regeneración extendido. Es perroga abismal, lágrima de gas y redstone. Vale. Perroga abismal. Ok. Una. Lágrima de gas. Y redstone. Y eso está. Aquí. ¿Qué? Ahí, necesito... Que el agua... Con agua. Un, dos, tres. Tres. Ahí está. Un, dos, tres. Tres. Ja, 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 ja. Ahora vamos a hacer esto. ¿Por qué no? Esas que ni siquiera sé por qué me mandan. ¿Les podría ayudar? ¿Qué se va a ir? A pasarlo en cooperativo para vídeos. Estaría entretenido. ¿Vosotros os interesaría? Y podrías... grabarlo... en... en... todos. Míri. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué programa usaría para eso? ¿Obedece? ¿Quizá? No sé, ¿qué utilizo? Ah, utilizo el reclatero. Nada. Ahora ya está. No sabría decir si es bueno o malo, pero funciona. Pero funciona. La inflación era un 30 de mierda. Y eso que... A ver si puedo extenderlo más. Para coger el reclatero como se fuera la vida en ello. Ah, pues no. Bueno. La inflación he hecho. Muy bien. Voy a dejar aquí un perre de zon, o sea... Soy espada de chino, mago. Voy a decirle que creía que era satánico. Satánico. Hablando de satánico... Ya que estoy en un vídeo... Me casca. Uy, he quitado esto. Nada más que me sé ya es el control. Uy, ya sé, no sé. Voy acá. A ver, vamos a la... Oscuridad... Absoluta. Ya que nos... Yo soy clínico, te acaso. Te tengo con mi fe. ¿A ver qué es por aquí? No. Ya acabé la monstrua. Uf, qué laca. Muy mal. Supuestamente tiene rompabilidad en el escudo. Y te lo dice alguien que se ha pasado mal en mano fácil. No. Yo no sé qué es aquí. Si magos... Si no. Me encanta el aspecto de ignio. Me encanta incendiar... Cosas. Con mi espada divina. La llamo... Emerald Swords. Aunque sí tiene el óptico. Porque estáis en mi amante. Pues sería un... Una referencia rápida. Y cojones no cargan las texturas. No. O bueno. ¿Qué? Laca. Lo bueno es que tiene... Uncia de la... Uncia de la espada, eh. Si tienes que ver mi foto, pero te puedo mover el juego También en la misma manera Los pantalones No, qué tonto Bueno, me voy Me he matado No puedo morir Si te vayas Si te vayas Si te vayas Pueda Pueda Pegada Puedo No No Joder, deja aquí el puto quemando. 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 Uff, qué malo. Pues acaso, eh. Creo que es lo mejor. Atacar a los esqueletos. Pues son un problema. Un problema muy grande. Un smile. Bueno, eh. Podría ir al nether. Ah. Tienes que reslime. Seguro que está en el nivel también. Ah, venga. Que malo. Qué malo. Me han dado unas fotos de Maya. Un niño de los cojones. Pero no soy vegeno. Vivo vegeno. Mejor youtuber, mejor persona. Me acuerdo que no sé qué rodear aquí. Hola. ¿Quién es el ninja ahora, eh? No te lo esperabas, eh, frutita. Otro slime. Cuidado con el niño, que te pide fotos. ¿Qué tal que lo que subiera ahora? Aquí se puede. Se puede tirar el niño. El niño es de tipo. Es que ha subido por aquí. Que está ahí. Niño, no. Déjame en paz. Cuidado con tu madre. Joder, pesado, niñato. No sé cómo quitan más los niños que los adultos. Muy bien. Ahora, te vas a ir. Esa es que me viene el arqueo. Sí, tengo un lag. Me está mandando a la izquierda. A la portería. A la portería. Es más. Joder. No, 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 no. Ah, es fruta. Fruta. Me pasa por gilipollas. Ah. Puta niñato. Vete con tu puta madre. Le doy. No, no, no. Doy. No, no, no. No, sí, son. No, no. No, no, no. por mí y 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 a ver vamos a ver qué hay dentro una maceta bueno nada y un hader dónde 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 hay un disco de música o sea un pueblo más que desarrollar está bonito y todo ostras entonces a ver me quito por culo el pan me da igual el libro que puedo dar de regalo y también esto también podría que estar mirado por donde ahora me ha dado un esqueleto al matar a un creeper y ordenadas 67, 63, 205 67 67 68 68 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80 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 haul 80 100 81 72 82 ¿Qué tal esto? Esto, esto ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 la terracota lo no 2 y 2 Y vea, Terracota Bueno, a lo mejor les da Terracota Para algo, yo que sé De corazón Terracota es bonita, sobre todo si la calienta Mira, en modo azul El 205 está Eh Por ahí Si es que llegó En busca del caballo Ahí está El polo Voy a coger un caballo Suelto claro Algún color De rosa Es especial Creo Que si es que es que es un caballo Un equipo de caballo Es un equipo de caballo De rosa Se encuentra De rosa De rosa La de rosa Es un equipo de caballo 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 xd una vez 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 un un arco y un 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 a ver Ah, llevo solo el 666. Ah, pero se puede ir a portar con el caballo. Espero que sea antes. Mejor ir al 666. A ver. Por ahí. Sí. Es una puta mierda el lag. Pero llego al 666, eh. Bien, pues yo se lo voy a llevar donde está, porque ni me acuerdo. ¡Uf! Para subir esa puesta. A ver. A ver, eh. A ver, voy a quitar esto. Ahora. Joder. Una abeja. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, no se conduce. No se conduce. Ahí. Por ahí. Pues esto es el valle de Metrec. ¡Wow! ¡Ay, qué pena! Creo que me caía o algo. ¡Gracias! Cuidado eh Ahí, perfecto Oh Oh Eh, ¿cómo que ya? Con cuidado Y con velera Ah Ah, perfecto 16 Ok 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 ¿Dónde hay que caerse? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué se ve? ¡Wow! ¿Debo meter dentro de la iglesia? No, creo que no. Es que te voy a meter dentro de la iglesia. No, creo que no. sé cómo hacerlo. Así. Sí. ¿Ven? No, no, no viene. Ya está. ¿Qué cojones? ¿Qué es aquí, señor Celeste? Ah, necesito apuridad. Pues queda bien. ¿Qué cojones está en la palanca? Ah, no. ¿Qué cojones está en la palanca? No. Gracias. La parte externa de la iglesia, a la derecha, donde está el ministerio rojo, espero que no se escabe. Tiene con montura y armadura de diamante. No se escuche que se escuche que se escuche. Mira, voy a poner mal, ¿eh? Your English... English... is... pretty... bad. You can... Accurate? Si se mejora. Caso se conoce accurate. Eh... Mejorar. ¿Cómo lo ves? Bueno. I think it's better. Ah. Eh... A mi casita. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? No, no, no. Deja. Cuidado, cuidado. Cuido. se me había ido bueno yo con una hora me vale y me suelo tampoco tengo muchas cosas que hacer hay que ir por Twitter ah, interesante WTF que hay tantos botones en el nether a ver el suelo mal, bien ah eso no, no sabía necesito antes era el caminito hacia donde cojones ha ido uff es enorme y yo no hay estrella no me voy a morir pero bueno son las podría ir a cazar endermen a y y a e y y y y y d ¿Qué cojones pasan con las cuerdas? 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 a ver donde voy cojones y menos en el mano creo casi ni veo yo creo que el capítulo lo dejo aquí vosotros ya habéis visto lo que tenéis que ver y yo creo que sí, está bien chao